Vibre, victorioso, es el pueblo de mi señor Vibre, victorioso, es el pueblo de mi señor Eres libre en el nombre de Jesús Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor Venció, las cadenas rompió, venció Y las fuerzas abrió, venció Venció, venció Por siempre reino y por el reino yo Jesús me dio la libertad La libertad, la libertad Jesús me dio la libertad Y ya ninguno me la quitará No más cadena Oye, suéltate todo lo malo, suéltate la miseria, el dolor Sacúdete ahí, sacúdete, sacúdete, sacúdete La libertad, Jesús me dio la libertad A mí nadie que me venga con problemas A mí no me quita el gozo Yo soy libre, a mí que nadie me agarre ¡Aleluya! No más cadena de su libre, a mí que nadie me agarre Y ya ninguno me la quitará Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas Así que suelta mi corazón Mi corazón, no hay banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor En mi corazón, hay banderas de amor Pues Cristo ya vive Álzame las manos, álzame las manos Álzame las manos, que todo el mundo vean Pon la mano arriba, pon la mano arriba Pon la mano arriba, que todo el mundo vean Y álzame las manos, tú el que va manejando Y álzame las manos, mocinando Y álzame las manos, el que esté trabajando Pon la mano arriba, vamos Pon la mano arriba, con la mano arriba Pon la mano arriba, que se te note el gozo Pon la mano arriba, que se te note el gozo Ay, 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 mira la hija como se está riendo Se está riendo Es que el gozo del señor es mi fortaleza Estoy en victoria Prosperado, bendecido ¡Qué bueno está esto! Que se te note Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé